Divorcio Divorcio Me pides Divorcio Te daré Pero mi amor Se queda contigo Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Pero tú siempre tan falso Mentiroso Me engañaste con mi mejor amiga Que me vienes a llorar tu desventura Toma el divorcio Ya no quiero andar contigo Si me casé contigo Fue porque te amaba Con todo mi ser Yo que me has hecho mujer Llenándome de tristeza Y despreciando el amor que te di Lo que te han dicho de mi Y que son puras mentiras Que hoy nos apartan Y mañana llorarás Pero si te diré Que como yo te amaba Ay, nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Pero si te diré Que como yo te amaba Ay, nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Hoy me toca sufrir las amarguras Te voy muy lejos Y mañana llorarás Si me casé contigo Si me casé contigo Con todo mi ser Con todo mi ser Y despreciando el amor Y despreciando el amor que te di Lo que te han dicho de mi Y que son pura Y que son puras mentiras Y que son puras mentiras Que hoy nos apartan Y mañana llorarás Pero si te diré Que como yo te amaba Ay, nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Pero mañana será un nuevo amanecer Pero si te diré Que como yo te amaba Ay, nunca encontrarás Hoy me toca sufrir las amarguras Te voy muy lejos Y mañana llorarás Será un nuevo amanecer Será un nuevo amanecer Será un nuevo amanecer Será un nuevo amanecer ¡Gracias!